Música Ay, 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 sí, no, 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 no. No. Mirad estos momentos, a ver, los maravillos, ¿eh? Sobretamos este todo el avance con el cuerpo igual, ¿podemos ir? Ah, sí. ¡Uff! Y ahí la mezcla, ¿está? Pareja por marca. Si. Yo no me encuentro con un amiguito. Ya! ¡Gracias! 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 Y ahora qué? Pues entonces ahora... ¡Y se lo dice fuerte! ¿Cómo te llamas? ¿Es un apé? ¡Joder! ¡Gracias! ¿El polvo ha ocurrido? ¿El polvo? ¿El polvo ha ocurrido? 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 Gracias. 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 Moción. 1, 2, 3, 4. Vuelta al principio. 1, 2, 3, 4. En 4, pero muy rápido. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. Más rápido de todo día. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¡Bien! ¡Un aplauso! ¡Bien! Bien! Muy bien. Yo estoy hablando así. Bueno, así. Bueno, así. Bueno, así. Bueno, así. ¡Bien! 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 Diferentes de sensibilidades. Entonces, como si fuiste muy loco, por el espacio, ¡ah! Atención a la palabra para que no creemos un estatus amoroso. Atención, los paráboles son los agudos graves, incluso medio, ¡ah! 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 Fuerte, suave, más los silencios importantes. Cuando alguien habla de que hay un silencio, se queda aquí. ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Ah! ¡Samba Samba! ¡Samba Samba! Chiqui de Chiqui ¡Chiqui! 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 ¡Gracias! 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 Isimí, 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 Isimí. Isimí, Isimí. Isimí, Isimí. Isimí, Isimí, Isimí. Isimí, Isimí, Isimí. Isimí, Isimí. Isimí, Isimí, Isimí. Isimí, Isimí. Isimí, Isimí, Isimí. Isimí. Isimí, Isimí. Isimí. Isimí, Isimí. Isimí. Isimí, Isimí. Isimí, Isimí. Isimí, Isimí. Isimí, Isimí. Isimí. Isimí, Isimí. Isimí, Isimí, Isimí. 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 Isimí, Isimí, Isimí. Isimí, Isimí, Isimí.